En las calles también estamos viendo algo que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de presenciar, este grupo de elite del ejército, los boinas negras, que reciben una preparación especial y que empezaron también a cumplir labores de fiscalización y vigilancia en distintos puntos de la capital. El informe es de Pablo Tapia y Carlos Chávez. Se les conoce como los boinas negras, son miembros de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, que se sumarán a los más de 14.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se han dispuesto para reforzar el patrullaje y control de cumplimiento de las restricciones sanitarias puestas por el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus. Acá lo más importante para el ejército de Chile es el capital humano, es que existe este personal que en definitiva y en trabajo en conjunto, tanto con otras Fuerzas Armadas o de manera individual, hemos estado siempre prestos y llanos a cumplir cualquier tipo de misión. Un grupo especializado listo para actuar en situaciones complejas, que esta vez tendrá que cumplir misiones en las más de 20 comunas de la región metropolitana, que estarán en cuarentena y toque de queda. Su equipamiento es lo primero que llama la atención de la comunidad, que ven a este grupo selecto a pocos metros de sus domicilios. Que hayan salido los militares a la calle es algo como lo mejor que pudo haber pasado en este momento, porque en realidad los militares le tienen un poquito más de respeto que carabineros. Uno sabe que ellos tienen otro tipo de enseñanza, de aprendizaje en lo que ellos hacen. La noticia fue aplaudida por la ciudadanía justo cuando los casos de contagio por coronavirus están próximos a superar los 26.000. De ese universo, más de la mitad se encuentra en la región metropolitana. De ahí la necesidad de que se cumpla el confinamiento, el distanciamiento social y las medidas sanitarias. No, está súper bueno porque aquí la gente es muy porfiada, es muy dejada y más encima se debe dar respeto a todo. Hemos tenido una buena acogida por parte de la ciudadanía, ya que ellos están entendiendo que esta fiscalización va en beneficio de todos. A partir de este viernes, los boina negras estarán distribuidos en distintos puntos de la capital. Sus tareas se irán evaluando día a día. Gracias a su capacitación están preparados para desenvolverse en distintos escenarios, incluso en aquellos donde puedan surgir problemas o conflictos con la comunidad. El respeto a las fuerzas de élite del ejército ya se puede ver en las calles. 30 afectivos ya comenzaron con las fiscalizaciones en Quilicura. Lugar en el que se encontraron con una ingrata sorpresa. Una de las personas que pasó por el control se encontraba en el registro de enfermos por COVID-19. Aún no terminaba su cuarentena. Esta persona estaría vulnerando o en definitiva cometiendo un delito, estableció nuestro Código Penal, artículo 318. En total son más de 73.000 funcionarios entre las Fuerzas Armadas de Control y de Orden desplegados en todo el país. Fuerzas especializadas para resguardar 22 centros de distribución de alimentos y salud y realizar fiscalización.